El Estadio del Español La salsa de la vida, por eso nos gusta tanto, así que vamos allá Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? Todos sabemos la capacidad de asociación que tiene Manolo Eso hace que el juego del equipo fluya y que lleguen a la área contraria con mucha más facilidad Desde luego, ¡qué maravilla! Vestadio se construyó el Español, Paco El Jewish Compines tenía una aura especial, pero como campo de fútbol me quedo con este Para mí fue un acierto que siguieran el estilo de los estadios ingleses De cara al ambiente no puede haber nada mejor Veamos quién sale de inicio por parte del cuadro, Perico Con un ilustre Diego López como portero Sergi Gómez estará en la defensa, apoyado por Leandro Cabrera Y en la delantera hoy estará RDT, Raúl de Tomás ¿Quién salta al campo? Ruejo Lozeltiña Atención a la formación de este equipo Van a saltar al Césped con un 4-4-2 Aunque con una variante bastante defensiva El entrenador ha decidido colocar un doble pivote en el medio campo Comienza el encuentro Veamos qué partido tenemos El árbitro deja seguir De Tomás Ese corte ha salvado al equipo Ataca al equipo contrario Que bien filtró con intención Un corte soberbio Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Podría ponerla en el área El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner Allá va la pelota buscando Alguien que va al remate Que bien estuvo el arquero en ese córner Entra en zona peligrosa Quieren deshacer el empate Y la siguen tocando Sale y coge el esférico suelto Ojito con ese pase Tarder Buen balón a la zona de peligro Pero está lo que acaba de hacer el guardameta No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar El remate era bocajarro Buen saque, cuero al área La intenta sacar Pero sigue el peligro El esférico es para el rival Qué espabila esa defensa Toquecito a toquecito Me encanta cómo ¡Gol, gol, 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 gol! Hay que decir que tanto pase seguido Pintaba peligro y al final ¡Gol! Es que les han dejado mover demasiado el balón Y con tanta pólvora en ataque es normal Y aquí tenemos otra vez el gol Ya lo ven El centro no ha sido nada malo Y ahí apareció para enviarlo dentro Con un gran testarazo ¡Qué martillo tiene en la cabeza! Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 ¡Gol, gol, 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 gol soponen para en la cabeza! ¡Los pernos! ¡Y siаль, gol, golmado! ¡BisANG! ¡Diago Aspa!! ¡El Celta está haciendo un juego muy brasileño! Esa recuperación ha sido crucial Uy, uy, uy Me juego lo que quieras A que va a montar la contra Pinta cada vez más feo para el portero González El cuero llega al área Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Y el guardameta detiene el remate de cabeza Intervención providencial la del portero Balón en juego que saca al área La defensa rechaza el córner Ojo que aún pueden remacharla Que nadie se despiste Que ojito puede haber contra Deni Suárez Cady Darder Darder Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Volvemos Volvemos Corta el paso y puede haber contraataque Diago Aspa Deni Suárez La defensa La defensa frustra el ataque La defensa frustra el ataque Yángel Herrera Yángel Herrera Yángel Herrera Yángel Herrera Yángel Herrera Bryce Méndez Ese balón suelto cambia de dominador De Tomás Tiene mucho terreno libre por delante Darder Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Que bien se anticipó y recuperó la pelota Ojo que planea algo Eso debería ser gol La recoge tranquilamente y calma el juego Sergi Darder Y se va fuera El portero ni se ha inmutado ¿Para qué? Estaba claro que no entraba Se intenta agitar el partido con esta rotación Les vale, les vale este resultado No creo que vayan a evolucionar el encuentro Gracias Antonio ¡Melindo! ¡Melindo! ¡Como un empase los del español! De Tomás Lo consiguen parado y él sigue hacia adelante Con este gol, 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 aumenta la ventaja Y ya ganan por dos Ah no, lo veremos si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro Aquí vemos como se han zafado de la defensa con esa pared ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y ha arrancado en el momento preciso Llego encarado al portero Y pumba Segundo gol del partido y segundo del equipo Nos arriban el marcador Aido Bryce Mendes Denis Suárez Aido Recibe Yago Aspart Se acerca peligrosamente El balón va más rápido que yo Cambia la posición Bryce Mendes Sherby Denny Suárez El príncipe de las bateas, Aspa Pero tal lo que acaba de hacer el guardameta No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar El remate era Bocajarro Aquí está el cambio Yo lo veía venir Corner bien sacado Puente Estarazo pero sale desviado Yo creía que iba para gol Ha enganchado muy bien Ya sabes a veces un par de centímetros Marcan la diferencia Termina el encuentro y empieza la fiesta Para celebrar la victoria En partidos como este Queda claro que quien tiene más pólvora Es el que se impone Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo Le pongo buena nota Manolo Ha hecho lo que se le pedía Ayudar al equipo hasta con un golito Nada más y nada menos Aatenta Aatenta